Del 20% más de agua. Yo tengo información de la Acapama, que del 100% de habitantes en Acapulco se le da agua al 60%. Quiere decir que aproximadamente el 80% de las personas que vivimos en Acapulco ya tendrán agua. También se va a mejorar ya en un 20%. En el momento que esté terminada este fin de semana, y creemos que entre lunes y martes de la otra semana ya esté conectado, ya se hizo la libranza, y ya están conectados los nuevos tubos, y ya esté fluyendo ahí el líquido, esa parte tendrá el 20% más de agua ya. Gracias. 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 Gracias.